Andreita, Andrea Gómez es una de nuestras grandes estrellas en NeuroGastroCol, que es el grupo de interés de NeuroGastroenterología al que están todos invitados a participar y nos va a hablar de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Adelante, Andrea, tus recomendaciones actuales. Bueno, agradecer primero a la asociación por la invitación y al doctor Luis Fernando por la presentación. Bueno, vamos a hablar en estos siguientes 20 minutos sobre las recomendaciones actuales del diagnóstico y tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Entonces, cuando hablamos de esto, nos referimos a un desorden clínico que se caracteriza por arormalidades en los síntomas, en los signos clínicos, del laboratorio, que son atribuibles al cambio en el número de bacterias o en la composición de la población bacteriana en el intestino delgado. Cuando estudiamos esta entidad, hay dos grupos de pacientes. Uno son los pacientes que tienen una condición predisponente, que llevan una estasis intestinal o una recirculación de ese contenido intestinal. Y ahí vamos a encontrar a pacientes con alteraciones en la motilidad intestinal, como la neuropatía diabética, la esclerodermia, gastroparesia, pacientes con seudestrucción intestinal, el uso crónico de opioides. También encontramos anormalidades anatómicas, y son pacientes con enfermedad diverticular, antecedentes de cirugía bariátrica, estenosis como la enfermedad inflamatoria intestinal, asa ciega o resección de la válvula ileocecal. Y hay condiciones que pueden llevar a hipocloridia, a deficiencias inmunes, otras multifactoriales como la pancreatitis crónica. Y tenemos otro grupo de pacientes, que son los pacientes que no tienen un factor etiológico predisponente, y aquí entran los pacientes con síndrome de intestino irritable, en donde el sobrecrecimiento es una de las causas de origen multifactorial de esta entidad. Y tal vez aquí, en este otro grupo de pacientes, los síntomas son mucho más leves, en donde la diarrea va a ser como el síntoma principal. Entonces, buscando un diagnóstico que fuera más tangible, que fuera más cuantitativo, se hicieron estudios con los aspirados y ayunales, que hasta ahora es considerado algo el estándar. Sin embargo, es un examen que es un poco desafiante, que es invasivo, que es costoso, y que no es fácilmente reproducible. Por otro lado, pues se limita al intestino proximal. En algunos estudios han demostrado que el cultivo no puede detectar cerca del 80% de las especies, dado que pues muchas no van a crecer en cultivos. Y otros estudios han mostrado que incluso pacientes que tienen alto consumo de fibra, tienen también estas unidades formadoras de colonias elevadas. El diagnóstico, entonces, es mayor de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias de ayuno proximal. Como hablábamos, requiere de técnicas asépticas muy estrictas y es propenso a errores de muestreo. No debe estar contaminada por la flora bacteriana de la boca, por eso requiere un catéter que sea estéril, que sea un doble canal de trabajo, que se tome más allá del ángulo de TRETS. En la edad moderna se utilizan las pruebas de aliento. Estas pruebas de aliento son más asequibles, son menos costosas y no son invasías. Tenemos dos clases de pruebas de aliento que son las de hidrógeno, que las hacemos aquí en Colombia, y otras que son las de metano. Esas no las tenemos disponibles todavía. Partimos de la idea de que el hidrógeno no es producido por el ser humano. El hidrógeno aspirado es producido por las bacterias anaerobias y por esto nos puede dar una información de la cantidad y de la actividad metabólica de las bacterias. Hay otra prueba que es la prueba de metano. Esta prueba de metano es producida por unas arqueas, que son microorganismos diferentes a las bacterias, y este nivel de metano se asocia con los niveles de la arquea, que es el metanobribacter smithi. Estas normalmente, estas arqueas se encuentran en el colon, cerca del 10% de la población, pero también se pueden encontrar en el intestino delgado en condiciones que predispongan a SIBO. Estas pruebas de aliento requieren un protocolo estándar y pues una preparación adecuada que más adelante vamos a ver. Los sustratos en los que se hacen estas pruebas de aliento son dos para sobrecrecimiento bacteriano, que es el sustrato de glucosa y de lactulosa. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. El de glucosa es un sustrato que se absorbe rápidamente en el intestino delgado. Tiene una alta especificidad, por lo tanto no puede detectar el SIBO distal. Hay que tener en cuenta los falsos negativos y esto es por la presencia de metanógenos. Ahorita hablamos del metano. Para producir una mol de metano se requiere dos de hidrógeno por lo tanto en pacientes que tengan una prueba de aliento de hidrógeno negativa puede ser que sea productor de metano. Y la otra causa de falso negativo es el retraso en el paso de glucosa al intestino delgado, ya sea por una obstrucción, fístula o acalacia. Hay también casos de falsos positivos y es que el paciente no hizo la prueba con una adecuada ayuno, con una adecuada dieta recomendada o que tenga una obstrucción incompleta de este sustrato como gastrectomía parcial o estreñimiento. Por otro lado, la lactulosa es un disacárido no absorbible. Esta sí puede pasar todo el intestino, pero se puede ver alterada por la motilidad, especialmente en pacientes con diarrea. Y en casos de tránsitos orosecales elevados pueden dar falsos positivos. Se ha visto en estudios de controles sanos que el 35% de los casos pueden dar un falso positivo a estas pruebas. Algunos autores incluso recomiendan medir el tránsito orosecal para poder interpretar adecuadamente esta prueba con gamma grafino. En la tecnología de las pruebas de aliento está este TRIOSMART que está publicado por algunos artículos. Eso tampoco está disponible aquí en Colombia, pero en este examen podemos medir tres cosas a la vez. La prueba de aliento con hidrógeno, con metano y con sulfuro de hidrógeno. Esto tal vez tiene más uso en síndrome intestino irritable, dado que el metano se ha relacionado con una disminución del tránsito intestinal y se ha asociado más en pacientes con síndrome intestino irritable, predomino estreñimiento. El sulfuro de hidrógeno se ha asociado más con predomino diarrea y es más con la hiperalgesia visceral. Cuando vemos los diferentes estudios, vemos que hay mucha heterogeneidad, hay diferentes puntos de corte, en algunos estudios incluso se sugiere que se deben hacer dos picos del test de hidrógeno, pero esto no está validado, que si hacerlo con lactulosa o con glucosa, en realidad pues hay falta de estándares en el protocolo de la preparación, de la realización y de la interpretación de estos resultados. Por esto, en el consenso, pues se realizó un consenso norteamericano publicado en donde ellos evaluaron, según el sistema GRADE, algunas recomendaciones para realizar una adecuada preparación de la prueba, una adecuada realización e interpretación de estas pruebas. Entonces, para la preparación, recomiendan evitar antibióticos cuatro semanas antes, recomiendan evitar laxantes y prokinéticos una semana antes, y esto es porque si hay un estreñimiento que no está controlado, también puede ser un falso positivo. Se debe recomendar una dieta baja en FODMAP el día anterior, y se debe realizar un ayuno de 8 a 12 horas día antes de la prueba. Tampoco recomiendan formar ni realizar actividad física el día de la prueba. La dosis que se debería utilizar es de 10 gramos con lactulosa y de 75 gramos de glucosa. Y para considerar una prueba positiva, se debe establecer un tiempo de los 90 minutos, y para la prueba de hidrógeno se debe ser más de 20 partes por millón mayor o igual a 20 partes por millón. Y para el metano mayor o igual a 10 partes por millón, esto es para el diagnóstico de una entidad que la conocemos como el sobrecrecimiento metanogénico intestinal. Entonces, en este estudio evaluaron la curva ROG, y evaluaron la sensibilidad y la especificidad con el test con el sustrato de glucosa y el sustrato de lactulosa. Y encontraron que el de glucosa tiene un mejor rendimiento, tiene un área bajo la curva de 0.74, comparado con 0.5 para la prueba de aliento con sustrato de lactulosa. El test con glucosa tiene una sensibilidad del 54% con una especificidad del 83%, pero esto es para un corte que es menos de 20 partes por millón, que es lo que no nos recomiendan las guías. Si ponemos ese corte de 20 partes por millón, la sensibilidad cae al 47% con una especificidad del 80%. En este estudio también se dio que la prevalencia adhesiva puede alcanzar el 61% en pacientes operados. En pacientes que tenían una reconstrucción quirúrgica, la sensibilidad era del 81%, comparado con los pacientes que no tenían ninguna condición predisponente, que era del 40%. El área bajo la curva era de 0.8 versus 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que las pruebas de aliento tienen un mejor desempeño, un mejor rendimiento en pacientes que tengan un antecedente o una condición predisponente. Tiene un bajo desempeño en pacientes que no tienen esa condición predisponente. Y aquí les quería mencionar una diapositiva sobre el sobrecrecimiento metanogénico intestinal, que eso es una entidad que es diferente al sobrecrecimiento bacteriano, porque esto es por arqueas. Aquí el test de metano exhalado tiene una sensibilidad del 86%, y lo que les comentaba que es asociado a los niveles de metanobacter smithy. Algunos autores sugieren hacer al tiempo la medición de la prueba de hidrógeno y la de metano, pero hay que tener en cuenta que tiene altos positivos en pacientes que tienen estreñimiento. Entonces, pacientes que tengan deficiencias nutricionales, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de vitamina liposolubles, o que tengan alguna condición predisponente, que predisponga a asivo, como alguna estasis intestinal, alguna condición de recirculación de ese contenido intestinal, y que además cumpla con los requisitos previos a la realización de la prueba, que son los que comentamos según el consenso, estos son los que se benefician de realizar una prueba de aliento, y ojalá que sea sustrato con glucosa. Algo para tener en cuenta es el nivel basal de hidrógeno, que si está elevado cuando estemos haciendo la prueba, si la respuesta es sí, es porque el paciente tuvo una pobre adherencia a la dieta o que tiene estreñimiento. Ojo, ahí no deberíamos seguir porque puede ser un falso positivo. Ya entrando a hablar en el tratamiento, pues hay tres pilares fundamentales en estos pacientes. Uno, es identificar y corregir las causas si es posible, si el paciente tiene fístula, estenosis o asa ciega, si el paciente también tiene estasis intestinal, se beneficiaría de aproquinéticos en estos casos, si hay alguna deficiencia nutricional, pues se debe corregir, y pues está la administración de antibióticos. Ahora, el tratamiento con antibióticos es un tratamiento que es empírico, la evidencia es limitada y tenemos riesgo de resistencia bacteriana. Ojalá pues uno ir a un antibiótico debe ser dirigido contra una bacteria, pero pues en esta entidad tenemos coexistencia de diferentes bacterias, diferentes sensibilidades y este objetivo pues no se puede cumplir. Aquí el objetivo no es erradicar la microbiota, sino de poderla modular para llevar a una mejoría asintomática. ¿Y por cuánto tiempo, más o menos de 7 a 10 días, se ha visto que mejora los síntomas en el 46 al 90% de los pacientes, logrando test y pruebas de aliento negativas en el 20 al 75% de los casos? En esta revisión sistemática de metanálisis, compararon pacientes a que se les dieron antibiótico versus controles, y encontraron que la respuesta de los antibióticos era el 49% versus un 13% de los que no les administraron ningún antibiótico. ¿Cuáles? Estos son los que están recomendados en las guías. Sin embargo, el que más ha estudiado es la rifaxinina. Es un antibiótico que es pobremente absorbible, que se ha visto que es efectivo contra gran positivos, gran negativos, aerobios y anaerobios, que se ha visto que protege la flora intestinal porque se ha visto que aumenta la población de lactobacilos y fibrobacterios en pacientes que utilizan rifaxinina. En esta revisión sistemática, pues como aprendimos ayer, el diseño de este estudio utilizaron muchos estudios que no eran pues del mismo diseño, que eso es una falencia, pero el efecto se evaluó en cuanto a mejoría de síntomas o desaparición de los síntomas. Ojo porque el total de los pacientes fueron solamente 205 pacientes. Encontraron mucha heterogeneidad entre los estudios debido a las diferentes dosis, diferentes diseños de estudios, inclusive tratamientos combinados de rifaxinina, con fibra, con probióticos, incluso con mesalacina. La contraparte es la seguridad y se reportó solo el 4.6% de efectos adversos para destacar un caso de anafilaxia y un caso de infección por crostridium difícil. ¿Y a qué dosis? En este estudio también reportan dos, en donde la tasa de erradicación es dosis dependiente, o sea, mayor dosis, mayor tasa de respuesta, y se vio que el uso concomitante con fibras o probióticos aumentaba pues la tasa de respuesta. En el metanálisis se vio que tenían menor respuesta los que tenían menor dosis a 400 cada 12 horas por 7 días. En este otro estudio evaluaron la utilidad de la prueba de aliento con lactulosa en predecir la respuesta al tratamiento con rifaxinina en pacientes que tuvieran síndrome intestinal irritable o predomino diarrea. La respuesta se vio en el 48%. Los pacientes que tenían un test de aliento positivo de lactulosa tenían una mejor respuesta comparado con los que tenían un test de aliento negativo del 59% versus un 29%, pero aquí para destacar los saltos falsos positivos de la prueba de aliento de lactulosa en pacientes con tránsitos orosecales elevados. Y cerca del 43% de los pacientes a los 9 meses van a tener recurrencia de síntomas dado también por síntomas y por un test de aliento positivo. En este estudio se hizo un análisis multivariado y encontraron que la edad, el antecedente a bendicectomía, el uso crónico de IVP estaba asociado a la recurrencia de estos síntomas. Algunos autores pues recomiendan repetir los primeros 5 o 10 días del mes la rifaximina y pues tener en cuenta el riesgo de diarrea por construcción difícil. ¿Cuál es el futuro? Conocer el microbioma normal para poder definir qué es anormal y la relación con los resultados con las pruebas de aliento. Se deben evaluar la relación de acuerdo a la raza, a la edad, al género y la población debido a que hay diferentes dietas y eso tiene pues directamente repercusión en el microbioma en diferentes poblaciones. En este artículo publicado el mes pasado hablan sobre el uso de unas cápsulas que pueden colectar contenido intestinal hasta 400 microlitros, pueden analizar incluso gases volátiles y pues el tiempo del tránsito intestinal. Este otro estudio con sobrecrecimiento bacteriano los pacientes encontró que una disminución de la diversidad del microbioma por aumento de las especies de cherisha y de clepsiel. Se encontraron que estos pacientes tenían mayores síntomas gastrointestinales, tenían una disrupción de esa microbiota intestinal, tenían aumento de la fermentación de los carbohidratos y aumento de las vías de sulfuro de hidrógeno. Finalmente, mensajes para llevar a casa. Existen muchos factores de riesgo parasivo. Una regla va a ser siempre considerar cuando existe el riesgo de estasis intestinal y pues no olvidar la presencia en trastornos funcionales como el síndrome intestinal irritable. El cultivo es considerado algo el estándar, pero pues esto en la práctica clínica no se realiza. Tenemos que tener en cuenta que existen las pruebas de aliento que son más asequibles, pero hay que tener en cuenta su sensibilidad, los saltos falsos positivos, que eso puede aumentar el costo y el sobreuso de antibióticos. Parece ser que el test de glucosa tiene mejor rendimiento en pacientes que tengan alta probabilidad pre-test. El test de aliento con lactulosa puede ser un predictor de respuesta al tratamiento con rifaximina en pacientes con síndrome intestinal irritable o predominodiarrea, pero pues se requiere más estudios y los antibióticos dan mejoría asintomática en pacientes con síndrome. Muchas gracias. Aplausos